¡Ajá! Giro, es suficiente. Nona... ¿Nona estás bien? ¡Más que bien! Por fin recuperé lo que es mío. Tu padre devolvió las acciones. ¡Soy feliz! Comprendemos tu alegría, Nona, pero tampoco es para encontrarte abrazando la servidumbre y cantando en japonés. Todo volverá a la normalidad. Sí, eso gracias a mi papá y ahora lo botas a la calle. Ay, no sean melodramáticos. Tu padre no podía sostener esa farsa de las acciones un día más. ¡Miguel Ignacio no hizo nada malo! Se quedó con mis acciones. Las tuve en custodia. Nonita, estabas desaparecida. No en todas tus facultades mentales. Era como una medida de seguridad. Muy conveniente para él. Mira, Nona, la mejor manera de demostrarte que no quería ningún beneficio propio es que te devolvió todo. Es cierto. Prescribió el interdicto indubitablemente. Mother, actuaste precipitadamente. Chicos, ustedes saben que su padre se desvive por la constructora y ahora que estamos más unidos que nunca tenemos que convencer a la Nona que le devuelva la gerencia. Sí, Miguel Ignacio en la gerencia me quedo con mis dos cogerentes. Mi papá va a estar bien, mamá. Sí, sí, yo creo que ya es hora que dé un paso al costado, ¿sí? Salud, Nonita. Qué buena, compadre. Así no es, ¿ah? Primero nos ilusiona y después nos bota. Ese está complicándola, Socorrito, ¿ah? Mmm, la culpa es de Alpiter, pues. Que la tiene así, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Están más indecisos. Mmm. Hablando de complicaciones. Ay, Pepetito, hola. Hola, Luchito. ¿Qué tal? ¿Y ese cachorro? Necesito hablar con alguien. Háblame, hermano. Háblame. ¿Qué, pero así en seco? ¿Qué? Oye, otro que nos busca nomás por la chela, ¿no? Ja, ja, ja. Le deberíamos cobrar un impuesto por nuestros consejos, ¿no? Oye, compadre, buena idea. Una chela por escuchar. Bueno, ya, ya, está bien, se las debo. No tengo cabeza para nada. Resulta que mi reinita se me va. ¿Qué? ¿Está grave? No, no. ¿Saben que Miguel Ignacio compró su silencio con un pasaje a Disney? ¿Su silencio? Ah, por lo del campamento. ¡No! ¿Qué? Shh. ¿Qué pasa? Eso nunca pasó. Bueno, la cosa es que Reina está haciendo planes para quedarse en los Estados Unidos. ¿Y no volver? Sí, no volvería nunca más. ¿No les parece terrible? Ja, 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 ja. Lo pienso y lo pienso. Y no me entra en la cabeza por qué tuviste que llevarla al hospital. ¿Por qué se dobló el pie? No, no se dobló, se rompió el pie. ¿Qué habrá estado haciendo? No sé, tal vez defendiéndose a una enamorada celosa. Mira, Manolo, yo no la maté. No tengo la culpa de que ella tenga el tobillo tan flaco. Bueno, Teresa, escúchame. ¿Teresa y Manolo se están peleando? Yo sabía que no iban a durar mucho. Es hora de mostrarle lo que se perdió. Quieto, Orozco, quieto. Voltea, Manolo, voltea. ¿Manolo? Te juro que no va a volver a pasar. Yo te quiero mucho, Manolo. Pero hasta que no dejes de pensar en tu ex, yo solo puedo tener un Manu. ¡Monserrat,onserrat, devuélveme mi conejo! No, no, no le devuelvas a su conejo. Sí, devuelve mi conejo. Yo solamente puedo tener un Manu. ¡Devuélveme lo! Si te lo devuelvo, ¿terminás con Manolo? Bueno, me avisas. Te salvaste por esta vez, Manu. Qué complicadas son las mujeres. Manoro. Sí, ese soy yo, Manolo. ¿Y tú? Tu peor pesadillo. Peor pesadillo. ¿Qué, no escucharon? ¿Eh? Mi reinita, mi mujer. Se me va, me deja. ¿Y por eso lloras? Deberías alegrarte, hermano. Claro, Luchito, tienes que ver el lado amable. Se va, eres libre. Sí, 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 acéptalo, hermano. Él eres el hombre más pisado del mundo. No, 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 un momentito. Tampoco exageres, Pepe, ¿ah? Ya, del Perú, del Perú. Bueno, puede ser, ¿no? Luchito, ¿no quieres ser libre por fin? Pero es que reinita, mi mujer, se me va. Yo la quiero. Bueno, no hay nada que el tiempo y las aguas no puedan curar. Además, se va a llevar a mis hijos. ¿A mis sobrinos? Ah, eso sí que no, ¿ah? Imagínense, mi Shirley es una criatura. Y Johnny, ¿qué va a hacer en los Estados Unidos? Bueno, la Shirley ya come con su mano, ¿ah? El cabezón sí está más crudo. Ya, 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 silencio, silencio. ¿Ellos qué dicen? ¿Quieren irse también? No, ellos no saben nada. Pero una vez allá, reina no va a querer que regresen. Ah, es solo cosa de ella. Bueno, da igual, compadre. La reina siempre se sale con la suya. Ah, reina está muy decidida. Tienen que ayudarme, muchachos. No quiero perder a mi familia. Está difícil, ¿ah? A menos que... ¿A menos que qué? Algo se nos tiene que correr para detenerla. Sí, 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 pero ¿qué? José. ¡Manolo! ¡Padre! ¿Padre? Me llamaste padre, ¿y esa novedad? No, no sé, se me salió. Hola, Giro, ¿ya conoces a Manolo? Recién conociendo. ¿Hijo de Peter? Sí, sí, mucho gusto. Giro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Peter, no hijos. Bueno, yo tampoco lo sabía. Recién me enteré el año pasado. Es una larga historia. ¿Ustedes dos de dónde se conocen? Peter-san. Salvando vida de Giro. ¿Salvaste la vida de Giro? Sí. Ese puede ser un buen reportaje. No, no, no. No es buena idea. La yakuza se puede enterar y esa es otra larga historia. ¿Yakuza? Y ahora Giro casi deshonrando promesa. Giro debe morir. No, 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 por favor, Giro, no lo hagas. Manoro-san, hijo de Peter-san. Mismo respeto que padre, mismo respeto que hijo. Mismo libre usando Luchito. Mismo libre usando... Extraño tu amigo. Oh, Giro es el tipo más honorable que hay. Confío en él completamente. Sí, sí, sí. Interesante. Bueno, ¿para qué me buscabas? Ayúdame con tu madre. Uy, otra vez la burra al trigo. ¿Y ahora qué hiciste? Tiene la peregrina idea de que nada me interesa más que ella. ¿Y por qué será? Habla con ella. Tú habla con Teresa. Ya. ¿Qué? Tiene otra peregrina idea. Y no se preocupe, señor, que todo lo arreglo yo. Y no se preocupe, señor, que todo lo arreglo yo. ¿Y ese milagro? No me digas que te vas de viaje y hayas venido a despedirte. Pero no creas que de esa manera voy a perdonarte el hecho que no me hayas invitado... No, Raúl, no me voy de viaje. ¿Entonces? Dejé la constructora. ¿Ah? Yo sé que te... Que te parece raro que haya hecho eso, pero me vi obligado. Pero de eso me he venido a hablarte, Raúl. No creas que esta casa va a ser un depósito para que tú dejes tus chucherías, ¿ah? ¿Me puedo quedar en tu casa? No me digas que le vas a dar la gerencia a Carlos. No, Fernandita, por favor. Él está ya bastante ocupado como para recargarle trabajo. Qué maravilla. Bueno, entonces creo que es bastante evidente para Tenonita, por favor, que solamente hay un camino por tomar, ¿no? Así es. Así es. Voy a delegar responsabilidades, ya llegó el momento. Y confiar en mis cogerentes. No, no, no. No puedo permitir que mi chamaca se canse de mí tan fácilmente. ¡Familia! ¡Familia! ¿Qué pasa? ¿Por qué está todo el boroto en el hogar? Familia, la Cayetana ya no se siente cómoda en esta casa.